El chilate es una bebida típica a base de cacao, arroz y canela. Al cierre del año fiscal 2019, nuestro estado de resultados asciende a un millón de pesos, con un margen neto del 50%. Para el presente año, en un escenario pesimista, proyectamos un incremento en la demanda por un 200%. Buscamos un socio estratégico que aporte valor, cediendo un 20% de participación a cambio de 200 mil pesos con un retorno de inversión de un mes. La implementación de este plan de acción social ha generado cadenas productivas en beneficio de comunidades marginadas de la zona indígena Mixteca, Tlapaneca y Amusga. Esto nos motiva a consolidar un proyecto estratégico de impulso a organismos del sector social de la economía. Les regalo una muestra de nuestros productos. Alonso, ¿quieres ver el pitch más rápido de Shark Tank en la historia? Si tú me dices que sí, yo acepto tu propuesta. Y ya se acabó. Yo también. Yo también. Yo también. ¿Ah, qué copión eso? Pero, pero ¿por qué me copian? Si los quieres sacar. Yo te copiaba, te adelantaste. Y yo creo que estás regalando un poco tu empresa, ¿no crees, Alonso? Yo te voy a asesorar. Yo también. Esto está suera. Pero, no, pero estoy, no quiero que te aproveches de él. Estás regalando tu empresa. Pero me aproveche de quién. Si lo único que estoy haciendo es decirle, va a lo que viniste a pedir. Pero hay que ser justos. Siempre que se para alguien ahí, le decimos que por qué tan caro. Ahora a ti déjame preguntarte por qué tan barato. Buscamos el aporte de valor, la contribución cualitativa, ¿verdad? Mira, una persona como tú, con una evaluación tan correcta, todos te tenemos que apoyar. Aquí el problema para ti va a ser identificar quién te puede ayudar más. Yo te aceptaría la oferta, pero además te amplío una línea de crédito hasta por un millón de pesos. Y estoy dispuesto a compartirla, por ejemplo, con Patty, que es financiera. Tú estás listo para utilizar instrumentos financieros. Por lo visto, no estás ni siquiera necesitas el capital así masivo, pero para utilizar instrumentos financieros, sí. Creo que sí te podemos apoyar por ahí. Bueno, voy a interrumpir la pelea para decirte, Alonso. Te doy 300 mil pesos por lo que estás pidiendo, el 20%. Y si todo marcha bien, después de los primeros dos meses de operación, si todo sale bien, me bajo al 12%. ¿Cómo te bajas al 12%? O sea, ¿te vas a recomprar acciones? ¿Qué, qué, qué, qué? Te voy a ceder mis acciones. ¿Ceder? ¿Así de hermana a la caridad? Así de Ana Victoria, justa. Hay que ser justos, hay que que sepas. Yo, mi querido Alonso, te ofrezco, pues obviamente me conoces lo mismo, igualito, que todo lo que te dijeron junto. Lo que yo te estoy ofreciendo se llama una realidad. El deal tal cual como lo pediste. Ahí te va, una mejor cita. En vez de los 200 más el crédito, de una vez vamos reduciéndonos. Yo te pago 400 por el 20. Y además del crédito ilimitado, y además si quiere Pati o si quiere Ana Victoria, la que quiera. Realmente yo creo que aquí es un sentir de todos. Queremos que te vaya bien. Eso es un hecho. Eres el estereotipo del emprendedor que necesita este país. Y eres un orgullo. Así es. Tengo una contrapropuesta. A cambio del 45% de participación. A ver, no, no lo hagas. No regales, no. Déjalo. Por 500 mil pesos, retorno inversión de tres meses. Pero ¿pa' qué nos regalas el 45%? Yo te la tomo ahorita. Yo también, pero no lo hagas. Pero no lo hagas. Yo te estoy dando 400 por el 20. Alonso, traes un negociazo que va a poder crecer mucho. ¿Sabes qué? Yo estoy fuera. Porque si así negocias con tus proveedores, ya me empezó a dar miedo. Ouch. Gracias. Nuestra contrapropuesta es para Rodrigo, Arturo y el señor Bremer. Por el 45% buscamos el aporte de valor y la contribución cualitativa. Y llevar al paladar de las familias mexicanas esta bebida emblemática del Estado de Guerrero. ¿Sabes qué? Encantado de entrarle con Carlos y Rodrigo, pero no quiero, no quiero que cedas el 45% de tu empresa. No, tampoco. No. Me queda claro que estás buscando una alianza estratégica y por eso tienes una evaluación tan incluso abajo de lo que debería ser. ¿Qué te parece si el 30% nada más? A consideración de ustedes. 10, 10 y 10, 100, 100 y 100. Yo sí le entro. ¿Te late? Me parece bien. Ya está. Tenemos un trato. Perfecto. Gracias. Muy bien. Felicidades, Alonso. Gracias. Eres el mejor ejemplo. Eres un gallazo, carnal. Eres el mejor ejemplo de que hay que apoyar a gente como tú. Pero manténganse cerca, porque si no también va a regalarle la empresa en cualquier momento. Bueno. Gracias. Au.